El gran sueño de Gerard Piqué, el central del Barcelona, tiene algo en la cabeza y es que su mente empresarial no para de calibrar, pero desde hace tiempo lo que tiene el zaguero del Barça en la cabeza es ser presidente del club azulgrana. Recordemos que su abuelo Amador Bernabéu fue directivo del Barça en la época de José Luis Núñez y la mente empresarial de Piqué ya tiene en la cabeza cómo puede dirigir el club de sus sueños. Eso sí, lo primero que va a necesitar es un buen dinero porque hay que poner un aval del 15% del presupuesto. Al presidente actual, Joan Laporta, le costó Dios y ayuda conseguir ese aval, lo consiguió de manera mancomunada con sus directivos y finalmente pudo obtener el aval para ser el presidente del Barça. Veremos si Piqué algún día entra en esta carrera y lo consigue. Desde luego, por ahora lo que tiene es un obstáculo que puede ser una gran muralla y es el famoso tema de la Supercopa y los líos de Piqué de cara a que esta Supercopa se la llevaran fuera de España y pudiera ganar algún dinerito para Cosmos. Así que veremos si en el futuro esta actuación del central del Barça le pasa factura y no puede llegar al despacho noble, a la planta más relevante de las oficinas del Barça en el Camp Nou. Por ahora Piqué lo que hace es jugar en el terreno de juego. Fuera de él tiene actuaciones que le están siendo criticadas y su gran aspiración ser presidente del Barça. Todavía queda tiempo porque por ahora sigue jugando. Veremos si lo consigue. ¡Gracias!